¿Qué es lo que se encuentra en la comunidad? No estar caminando por las diferentes calles de este cantón. Va a ser comunicado a los miembros policiales para que hagan un acompañamiento a estas personas que se trasladan directamente a una farmacia o que tengan alguna receta o alguna emergencia para justificar o para nosotros tomar conciencia y indicar que es cierto lo que nos están manifestando. A lo cual, lamentablemente, será que la policía actuar y trasladarlos al comando, al UBC, para la perspectiva sanción. ¡Gracias!